¡Ey! ¡Bienvenidos a Young Day 2014, para que os traigan una canción que voy a cantar! Me gusta mucho esta canción, no sé qué tiene, me gusta, no sé, es muy divertida. Esta canción no es para bailar, esta canción es para divertirse, es lo que necesitas comiendo, dejad de comer ya, porque lo veis, lo veis a cupid, os lo digo. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, chicos! pero me lo he pasado guay, que no me cuenta, y me tengo casada, no bobas, bueno te lo puedo saber hasta de este baile, a mi me encantas, no sabéis divertirnos, un movidito, así que no lo he pasado, espero que deje el boton like, no me siento domingo, no la danza, hasta la próxima, hasta la próxima.